Luis, de 27 años, había acompañado al chofer de su combi hasta la avenida Jacinto Ibarra, intersección con el Girón Ramón Castilla, para poder realizar algunos cambios en el vehículo. Es ahí cuando en un descuido dejó su celular en el respaldar del copiloto. Y estos segundos son aprovechados por Toribio Tabra Espinosa, de 58 años, quien al ver la puerta abierta habría sustraído el equipo móvil para luego escapar del lugar. El sujeto, conocido como Viejo Tabra por ser el mayor de su familia, no pudo llegar muy lejos. Efectivos policiales del grupo Terna lograron capturarlo y ponerlo a disposición de la comisaría, encontrando en su mano derecha el equipo móvil que había sido hurtado segundos antes. Otro que no pudo escapar de la justicia es Diego Miranda, de 33 años, quien fue detenido en la intersección del Girón Sebastián Lorente con el Girón Santa Isabel. Este sujeto, a quien lo conocen como Cara Cortada, se acercó a un octogenario que transitaba por la intersección del Girón Sebastián Lorente y el Girón Santa Isabel, en el Distrito del Tambo, logrando aparentemente sustraerle su celular. El segundo detenido fue trasladado hasta la dependencia policial del Distrito del Tambo para ser investigado por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto.